Gracias a que me estén escuchándome esta tarde y bueno vamos a ver otra nueva época de las grandes obras de la pintura universal, básicamente occidental, europea y estadounidense y vamos a empezar con un autor que adelantamos ya el último día y que realmente es un favorito para muchos de quienes me escuchan porque es un grandísimo pintor lleno de interés, lleno de facetas, lleno de sorpresas también en su producción importante y relativamente abundante. Vamos a ver en este contexto una obra preciosa como es esta, se trata de Michelangelo Caravaggio de quien ya vimos algunas obras ligeramente anteriores en el tiempo, estamos en 1601, es decir iniciando el siglo XVII y entre su producción que es extensa, relativamente extensa, pues yo he querido seleccionar esta preciosidad de obra, se trata de la titulada Cupido que muestra a este niño, algunos instrumentos musicales en el suelo, él totalmente desnudo, ofreciendo de esta forma pues una mezcla muy característica de lo que es la pintura importante de este gran autor universal que fue Caravaggio que ocupa un lugar muy destacado, aparece a finales del XVI y en este momento principios del XVII de lo que será, bueno, pues el contenido general de estos tiempos con el barroco, efectivamente el renacimiento ha quedado ya superado, Caravaggio es uno de los grandes introductores del barroco, obras importantes de géneros muy diversos mitología, desnudos, historia, etcétera, paisajes y en este caso concreto presentando pues unas obras deliciosas importantísimas con un toque también de perversidad y de ambigüedad sexual, si lo puedo expresar así obra en esta ocasión, este Cupido precioso con este niño en definitiva, en desnudo integral presentado ante ustedes, que se conserva en la actualidad en la Gemalde Galerie de Berlín es uno de los grandes, grandes museos de Europa que en esta ocasión nos ofrece la conservación de esta pieza inigualable. Cupido de Caravaggio, observen un hecho fundamental, Caravaggio en eso fue realmente un adelantado su tiempo, él introdujo de hecho muchos de los elementos que luego consideramos ya frecuentes en lo que es el barroco, como es la luz. La luz en definitiva juega un papel absolutamente fundamental así como la antigüedad clásica lo desempeñó durante el tiempo del renacimiento, en el barroco la luz. El barroco es mucho más, pero iremos abordándolo en futuras obras. Bueno, en este caso, luz, luz intensa, luz muy contrastada, luz que proviene de la izquierda del espectador, luz que ilumina de una forma rotunda, muy clara, todo el cuerpo desnudo de este niño, en contraste, en fuerte contraste con lo que es el fondo que aparece en la penumbra o semipenumbra. Por lo tanto, una presentación novedosa en la historia de la pintura, pero que va a tener, en definitiva, su continuidad durante buena parte de este siglo. Veamos otra obra de Caravaggio para ir finalizando con este autor, en este caso, muy diferente de la anterior o incluso algunas de las que vimos en la sesión última. Se trata de la obra La Cena de Emmaus. Por lo tanto, es una obra religiosa. Jesús aparece en el centro de esta escena. Tres personas lo reciben en su casa, en definitiva, y están compartiendo una comida frugal, escena en este caso, y vemos, en definitiva, dos cosas, o tres, subrayores simplemente. En primer lugar, atención, aquí la luz alcanza su máximo esplendor. Esto no lo habíamos visto en épocas precedentes. Vemos que la luz procede, probablemente del exterior, evidentemente, a través de alguna ventana abierta en este recinto, de la izquierda, del lado superior izquierda de lo que estamos aquí contemplando. Jesús aparece en el centro, túnica roja, una capa, un manto de color gris, dos personajes a su derecha, nuestra izquierda, y un personaje a nuestra derecha, que presentan una cualidad. En primer lugar, todos los matices lumínicos aparecen en esta obra de una forma muy sabia, que nos permite no equivocarnos en la procedencia de luz y sus principales características, pero vean, por ejemplo, que los personajes de la izquierda aparecen de espaldas al foco luminoso, y en consecuencia, y apreciamos ya de una forma muy sutil, toda una serie de elementos cromáticos. Jesús sigue siendo iluminado por nuestra izquierda de la misma fuente luminosa, y el anciano que tiene a su izquierda lo vemos aquí iluminado, en este caso, de frente. Con otros elementos, por ejemplo, atención al fantástico bodegón que se representa sobre esa mesa, con un tapete, un mantel, etc., y atención sobre todo a un hecho pictórico no demasiado frecuente en la historia de la pintura, y que en esta ocasión, en este caso, nos sobrecoge por su extremada perfección. Es una de las obras más claras para explicar lo que es un escorzo, es decir, lo que vemos aquí, concretamente, por lado de la mano y brazo derechos de Jesús, y por ambas manos del viejo que tiene a su izquierda, a nuestra derecha, en el liot. De modo que vean, por ejemplo, la parte de la mano de Jesús, que se sale literalmente del plano del lienzo, atención, estamos viendo un objeto en dos dimensiones, básicamente. Y ven ustedes, sobre todo, también, la mano del personaje de nuestra derecha, que sobresale de todo, sobresale del resto de personas que les acompañan, sobresale de él mismo, casi en una horizontal absoluta, desde el tronco del cuello hasta el extremo de los dedos de su mano izquierda, y parece emerger con fuerza, con personalidad, con enorme contundencia, parece emerger, decía, de este lienzo que tenemos ante nosotros, que nos deja verdaderamente asombrados y boquiabiertos, que se conserva actualmente en la National Gallery de Londres y que constituye, sin duda alguna, en mi opinión al menos, una de las obras más importantes de Caravaggio, anticipando lo que le seguirá en años siguientes de este mismo siglo. Adentremos un poco más y nos vamos a una obra de características rotunda y absolutamente diferentes a la que estamos contemplando hoy. Aquí es un tema de carácter religioso lo que estamos viendo, que aparece en el siglo XVII, es decir, muchos años desde que empezaron los tiempos del románico, gótico y compañía, y que realmente convive, voy a decirlo así, porque temporalmente es así, año 1808, convive con esta obra fabulosa, impresionante. Yo la recuerdo también con gran admiración e interés y cuidado en nuestro Museo del Prado, una obra de Pedro Pablo Rubens, una joya de la pintura europea, que lleva el título, como no, todos lo adivinan, San Jorge y el dragón. San Jorge montado en ese brioso caballo, espléndido en realización, al fondo la princesa con un corderito, que estaba siendo asediada, atacada por un dragón que aparece en la parte inferior del lienzo y que en esta ocasión ya tiene una arma atravesando su paladar y por lo tanto cercana a su muerte. La figura del santo es fabulosa, observen el contraste de colores con esa capa roja, con ese vestido azul intenso, con ese yelmo adornado por unas plumas, el fondo, evidentemente, con todos los matices del azul. Una obra, repito, rigurosa y rotundamente maestra en muchos sentidos y que, repito, se conserva felizmente para quienes podemos verla de tanto en tanto en el Museo del Prado de Madrid. Demos un paso más y para que vean ustedes la extremada variedad de obras que hemos incluido hoy en esta muy breve, por otra parte, selección, vean esta obra, nada que ver con lo anterior, en ningún sentido, obra rotunda y radicalmente nueva. Eso sí, es una obra que presenta y lo hace de una forma espléndida un nuevo efecto, una nueva visión del verdadero protagonista de este cuadro, que es de nuevo la luz, que aparece en este caso, el personaje aparece de espaldas aquí. Bueno, esto es una relativa novedad, pero es importante. Esta joven, vestida de una forma sencilla, con este vestido amarillo, esa blusa blanca, etcétera, instrumentos musicales, de nuevo, sobre la mesa, la luz, en este caso, atención, procede del lado lateral derecho de la estancia en la que está transcurriendo el suceso y el autor no está el autor, es una autora, es una pintora, Artemisa Gentileschi. Gentileschi. Es una de las muy, muy, muy subrayo, escasas pintoras de aquellos tiempos. Claro que hay algunas anteriores, pero sobre todo hay muchas posteriores, pero evidentemente en estos tiempos en los que todavía estamos, siglo XVI, siglo XVII, la pintura en manos de la mujer era una rareza casi, casi inexistente, rotundamente escasa. Hombre, la hija de Juan de Janes, tal vez lo mencionaré yo en su momento, pues era una pintora relativamente notable, pero hoy en día una perfecta desconocida, frente a la valía y el reconocimiento que merece su padre. Es decir, la mujer trabajosamente se va abriendo campo en estas tareas como pintora y va alcanzando una mayoría de edad en todos los sentidos, que en este caso ya se logró en una época muy temprana y que sin duda irá aumentando con el tiempo. Artemisa Gentileschi, en esta ocasión, joven con la UD, es el título de la obra, obra que se encuentra en la National Gallery de Washington. No lo confundan con la de Londres, National Gallery de Washington, es una obra más valorada en esa importante pinacoteca. Demos un paso adelante y, cuidado, nueva sorpresa. Oiga, ¿y esto qué es? Bueno, es un pintor básicamente del XVI de finales, es un pintor que abre las puertas a todo lo que vendrá detrás, que estamos viendo hoy, pero es un pintor todavía anclado en el manierismo, es decir, una de las secuelas de lo que es, evidentemente, pues la pintura vigente en el siglo XVI y que todavía perdura hasta estos primeros años del XVII. Es una obra de un enorme, grandísimo interés. se trata de la visión del Apocalipsis según San Juan. Vean estos personajes desnudos, con figuras tremendamente estalizadas. Todos, salvo el santo que aparece a la izquierda, aparecen desnudos, estamos en el Apocalipsis, claro, y aparecen, atención a esto, en el vestido azul del personaje de la izquierda, en el paisaje, simplemente esbozado, pero con una maestría sin igual. En los celajes que tenemos en la parte superior, aparece la forma de pintar absolutamente reconocible para cualquiera de sus amantes, que son muchos, en lo que es la obra de Domenicus Teotocopoulos, el greco. Nacido, en definitiva, en Grecia, pasó por Venecia, bebió en las mejores fuentes de la pintura veneciana espléndida y después recaló en Toledo, que virtualmente era la capital de este país en aquellos tiempos de los que estamos hablando hoy. Realmente, bueno, hemos hablado ya en la sesión anterior de algunas de sus obras, su producción es importante, se encuentra en los grandes museos de todo el mundo, evidentemente, no olvido el Prado, pero si quieren ver la obra de DRECO en número y calidad y cantidad realmente muy notables, no tienen otra cosa que hacer que ir a Toledo y visitar allí los muchos lugares donde se exhibe esta obra. En cualquier caso, esta que estamos viendo es una obra tardía, efectivamente, que se encuentra en un grandísimo museo universal, como es el Metropolitan Museum de New York. Es una de las joyas que se conservan actualmente en esa gran pinacoteca y que contribuye realmente a lo que sería el broche final de la importantísima producción artística de este pintor único y realmente singular como fue el greco. Vamos a dar un paso más, el cambio va a ser espectacular entre esta obra, véanla por última vez, pestañean un poco y abran de nuevo los ojos y se encontrarán con esto. ¿Qué es esto? Es una obra, nada más y nada menos, diríamos, de nada más que Diego Velázquez. Diego Velázquez, vieja friendo huevos. Es una obra soberbia, única, extraordinaria, para mí una de las más interesantes de sus producciones, aunque está situada, fechada, en lo que es la etapa de juventud, la primera etapa de este gran, grandísimo pintor hispano. Vieja friendo huevos. Atención a la luz. Rostros, figuras fuertemente iluminadas. La luz proviene de nuestra izquierda. El fondo en penumbra, casi absoluta, muy oscura, con lo cual el contraste de los personajes es más que evidente. Y sobre todo, atención a algo relativamente nuevo en esta selección que estamos viendo, como es atención a el bodegón. Es decir, atención, en definitiva, a los huevos, que la vieja en cuestión está friendo en esa cazuela de barro, mantiene uno en la mano, plato y cuchillo, un almirez, una jarra, etcétera, etcétera, que confieren una credibilidad y realismo, ultra realismo, diría yo, con una pintura de primerísima categoría, pese a la extremada juventud que el pintor seguía teniendo en esta época. Estamos hablando, en definitiva, de la boda con el hijo de Pacheco, con la hija de Pacheco, y que estamos hablando de sus primeros pasos como pintor, cuya calidad anticipará ya, de una forma muy clara, lo que serían sus futuras producciones. Vieja, friendo huevos. Esta obra se encuentra, yo la vi un poco, bueno, pues, inesperadamente, podría decir, en la National Gallery de Edimburgo, la capital de Escocia. Es un museo importante, muy poco conocido por nosotros, los hispanos, pero que alberga algunas joyas y sorpresas de un enorme valor, como es esta obra temprana de Velázquez. Fantástica obra de Velázquez, en ya un contexto del mejor barroco de este siglo. Sigamos adelante y vemos, en este momento, una obra muy diferente a la anterior, bueno, para que veamos también la extrema diversidad de los temas, más producciones, etcétera, que aparecen de una forma u otra, y yo he tenido que ser un poco selectivo, pero la abundancia está más que garantizada. Y en este caso, representada por una obra de Jan Bruegel, el heredero del gran Peter Bruegel, el viejo, y realmente un grandísimo pintor, sin llegar tal vez a las cotas de su abuelo, pero realmente, bueno, un pintor muy notable de estos todavía principios del siglo XVII. Jan Bruegel, cesta de flores, vean la perfección casi irritante, la extrema variedad de las flores, el carácter y credibilidad con que está presentado este cesto de mimbre, todo ello, todo ello en un lienzo que se encuentra también en la Metropolitan Museum de New York. Es una obra formidable en un género, bueno, al que algunos llaman o llamamos menor en comparación con otros más privilegiados, pero que en este caso, sin duda, alcanza una calidad extrema y roza la perfección en ese contexto concreto. Sigamos adelante y ahora veamos otra obra muy diferente también a la anterior, como es este retrato en esta ocasión. Jacob Jordaens es un representante importante de la absolutamente nutrida pues nómina de grandes pintores de los Países Bajos, fundamentalmente el área de lo que actual es la Holanda nórdica en Europa y que tiene realmente una producción pictórica de primerísima categoría en este siglo de oro también de la pintura europea. Realmente lo que estamos viendo aquí es la familia del pintor de Jacob Jordaens que se encuentra de nuevo conservada en el Museo del Prado de Madrid. Vean el marido, vean su esposa, vean simplemente sus hijos, algún otro familiar en un contexto de interior o casi el marido lleva un laúd, instrumento musical que evidentemente es muy frecuente en las representaciones pictóricas de esta época y bueno, no me hagan dar muchos más detalles respecto a vestimenta, rostros, sombras, luces, etc. Es una obra preciosa, un retrato de familia de una cavidad sin duda indiscutible. Jacob Jordaens, familia del pintor. Otro pintor holandés, hay un montón de ellos, yo he tenido que seleccionar, es esta obra de características absoluta y rotundamente distintas. Todos ustedes lo observarán. Estamos hablando de Dick van Baburen. El título es bien sencillo y lo dice todo o mucho de lo que representa esta obra. Es la Celestina. La Celestina. Bueno, vean ustedes a la Celestina a nuestra derecha, vean ustedes a la moza a la que ella conduce a nuestra izquierda y vean ustedes pues al posible amante en definitiva o interesado en esa mujer al que la Celestina, atención a su mano derecha y atención al índice de la izquierda, le está diciendo que pague una cierta cantidad que hayan estipulado. La obra es de nuevo preciosa, se autoexplica muy bien ante todos nosotros, con una vez más, una vez más, ese juego portentoso de luces y sombras en un tema muy, muy diferente a todos los que hemos visto anteriormente, un tema de carácter social, un instrumento musical en danza, etcétera, el juego de luz, a lo que estamos acostumbrados ya, un gran cuidado en los rostros correspondientes, tan diferentes en estos tres casos, atención a los vestidos y los pliegues y forma de llevarlos respectivamente, esa ropa y en definitiva una producción que nos habla de la calidad no sólo de los grandes maestros, sino también de toda una pléyade de pintores sin duda alguna importantes y sin duda alguna muy bien valorados en su marco social concreto. Los Países Bajos, poblados por una burguesía culta, adinerada, con muchas posibilidades y que era un verdadero paraíso para que ellos pintaran y vendieran los cuadros más variados, utilizándolos, como mucha gente los utiliza ahora, con un motivo de adorno de sus casas burguesas, lóbregas, tristes y que ven ensalzados muchos de sus rincones con la utilización de las pinturas de una u otra característica. Vemos un paso más y, atención, vemos un paso más con una obra diferente a la anterior, muy diferente a la anterior, una obra indiscutiblemente barroca, pintada en un exterior, con lo que conocemos, en definitiva, como matrimonio masa, matrimonio masa. Esta obra, bueno, yo la contemplé hace ya muchos años, me temo demasiados, en uno de los grandes museos de Europa, el Rijksmuseum en Ámsterdam. Es una obra preciosa que allí se conserva acompañada de otras obras muy importantes, algunas de las cuales veremos dentro de unos minutos. En esta ocasión, el matrimonio masa. Bueno, un matrimonio, obviamente, socialmente valorado, en definitiva, típicamente burgués, en todo el sentido de la palabra, que presenta el adiciente de mostrarnos de una forma espléndida cómo vestía, qué tipo de, en definitiva, actitudes tenía esta gente en aquellos tiempos y lo hace acompañado por un elemento que no hemos de olvidar nunca porque su importancia es realmente fundamental en muchas de las épocas de la pintura y que alcanza, voy a decirlo así, su mayoría de edad también durante este siglo con algunas muestras verdaderamente importantes. El paisaje. El paisaje y todo lo que él representa para acentuar, para remarcar, para resaltar la credibilidad de un entorno realmente importante, realmente asequible, realmente presente en aquellos tiempos, tanto como lo son los vestidos o los rostros de los personajes que vemos representados aquí. En definitiva, una vez más, matrimonio masa del RICS Museum de Amsterdam. Demos un paso más y el cambio es rotundo, tremendo. Oiga, nada que ver con lo anterior, claro que no. Estamos en otro mundo, en todos los sentidos de la palabra, tal vez, que les presento en esta obra de Francisco de Zurbarán. No hay una producción muy extensa, hay excelentes colecciones en Andalucía, en Sevilla, por ejemplo, hay varias obras importantes, obviamente en el Prado también, Francisco de Zurbarán. Estamos hablando del primer cuarto del siglo XVII y en este caso representando la muerte de San Buenaventura. Esta obra importantísima, no tenemos tiempo de entretenernos demasiado. Vean ustedes el conjunto de retratos colectivos de religiosos o no religiosos que acompañan, en definitiva, al fallecido en esta ocasión. Vean el juego de la luz, en este caso, muy diferente al que hemos contemplado. El fondo es absolutamente neutro y oscuro y el realce, por lo tanto, de los personajes está más que garantizado. La devoción, la piedad, en definitiva, la actitud de unos y otros es también digna de mención y que se encuentra, la obra en cuestión, que estamos viendo ahora, se encuentra en el Museo del Louvre de París. Es, sin duda alguna, una de las primeras pinacotecas europeas. Volvamos a los Países Bajos y hagámoslo de nuevo con esta maravilla de las maravillas, un retrato, un retrato, un retrato de uno de los grandes pintores de este siglo en Holanda. Bueno, vean este personaje, su vestido, su ancho sombrero, la copa que sostiene en su mano izquierda, un prodigio de sencillez y de realización, el fondo neutro que realza los diferentes detalles de su vestimenta, el color rojo, excesivamente rojo, tal vez en las mejillas de este hombre, que nos lleva a acentuar el título, el bebedor, en definitiva, el alegre bebedor, en particular, con que Franz Hals titula esta obra extraordinaria. El alegre bebedor, de nuevo, presente, conservado en el Rijksmuseum de Amsterdam. Y sigamos adelante, y lo hacemos con una obra preciosa, que seguro que todos quienes me estén escuchando reconocerán de inmediato, porque se trata, efectivamente, de nuevo, de una obra de Diego Velázquez. Regresamos, Diego Velázquez ha alcanzado ya una clara madurez, en definitiva, ha superado la etapa andaluza, sevillana, y ahora, pues, nos presenta, entre otras obras, claro, este espléndido triunfo de Baco, conocido también por el título, sin duda alguna más popular que el que les acabo de recordar, conocido como Los Borrachos. Vemos al personaje que está disfrazado de Baco, con, en definitiva, pues, unas hojas de vid, en definitiva, sobre su cabeza, semidesnudo, de torso hacia arriba, otros personajes, algún viejo que otro, por aquí o por allá, un paisaje discreto, en el fondo, una composición verdaderamente soberbia, con un gran contraste en el colorido, y con una maestría en el dibujo, que nos habla, sin temor a que nos equivoquemos, de que estamos, sin duda alguna, ya, en este momento, ante uno de los grandes pintores hispanos de todos los tiempos. Vemos aquí, además de ello, Museo del Prado de Madrid, creo que lo he dicho, obra espléndida de Velázquez, y que nos abre la puerta a, de nuevo, algo muy diferente. Primero, por las características del pintor, Franz Hals, de quien hemos visto, ese formidable Aleile Bebedor, que acabamos de contemplar, y en este caso, esta, la gitanilla, la gitanilla, esta joven, sonriente, mirando un poco, pues, de reojo a quien tenga a su lado, con ese vestido sencillo, apenas esbozado, con un fondo neutro, y sobre todo, pues, con un rostro, en definitiva, y una candidez, y al mismo tiempo, sapiencia de la vida, sin duda, por encima de su edad. La gitanilla de Franz Hals, en el Museo del Luz de París. De nuevo, un paso adelante, de nuevo, un cambio. Otra muestra, hay que limitarse a muestras, ustedes sabrán entenderlo y disculparlo, de nuestro Francisco de Zurbarán, San Pedro Nolasco, en esta ocasión, que nos habla de la vida monacal, nos habla de este santo, nos habla de los hábitos que visten, nos habla de su relación, en definitiva, intercambios con la divinidad, a través de este ángel, en esta ocasión, nos habla, y lo hace de la forma en que lo hace un pintor, a través de este prodigio, de la utilización de la luz y la oscuridad en esta obra arquetípicamente barroca, y que se conserva, en la actualidad, en el Museo del Prado de Madrid. Demos un paso más, mostrándoles otra obra, sin duda, conocida por todos quienes me pueden estar escuchando esta tarde, Pedro Pablo Rubens, Pedro Pablo Rubens, con esta obra absolutamente representativa del siglo XVII, estamos en lo alto del barroco, estamos en las manos de uno de sus principales representantes, Rubens, y estamos hablando de lo que aquí vemos conocida como las tres gracias, con el desnudo de estas tres mujeres, en un espacio abierto, que rezuma paisaje por los cuatro costados. Mujeres, evidentemente, bueno, no precisamente excesivamente jóvenes, un tanto a entrada en carnes, oiga, pero esa es la estética de ese tiempo, y por lo tanto, no esperemos otras cosas, ni mucho menos de manos de un pintor como Rubens, que se movía como pez en el agua, en este género del desnudo, en definitiva, tan procado, tan vilipendiado por algunos observadores, pero que, sin duda alguna, en este caso concreto, y no es el único, personifica una de las obras maestras, y tiene muchas, de este gran pintor nórdico, Pedro Pablo Rubens, las tres gracias, que también, al igual que otras que hemos visto esta tarde, se conserva en el Museo del Prado de Madrid. Cambiemos un poco la onda, lo entenderán muy bien, porque lo que vemos no tiene nada que ver con lo anterior, pese a que son contemporáneos, en este caso, estamos viendo una obra de otro de los grandes, de los pintores nórdicos. Estamos, claros señores, en el siglo de oro de la pintura holandesa, el siglo XVII, donde la cantidad y calidad de sus pintores, brilla de una forma sin igual en toda la historia. Estamos hablando de una obra, nada más y nada menos, que de Rembrandt, y estamos hablando de la lección de anatomía del doctor Tulp. Este personaje, en el centro hacia la derecha de la obra, vistiendo sombrero, es el único, es, como no, claro, el profesor de una serie de alumnos, entrados en años, pero alumnos, o discípulos, al fin y al cabo, que observan, con atención, con enorme atención, con enorme interés, con un poco de perplejidad, tal vez, la operación de este maestro, sobre el cadáver de esta persona, que descansa sobre una mesa. Y les da esa lección de anatomía. Esta obra es una obra importante, bien vale un desplazamiento, la tienen ustedes en Holanda, pero atención, no en el Rijksmuseum, sino en otro gran museo italiano, holandés, pero evidentemente, con un rango, con una consistencia, pues, y diversidad, pues, realmente, no tan grandes, como la del primero. Se trata del Maurit Suisse, que se conserva en La Haya, la capital administrativa, de aquel país, en la actualidad, es un museo pequeño, relativamente, pero lleno de obras, muy interesantes, que tenemos fácilmente, a nuestro alcance, sin tener que sufrir, los agobios, y las molestias, que siempre entraña, una visita al Rijksmuseum. Sigo adelante, y de nuevo cambio, la síntonia, para mostrarles, esta obra preciosa, preciosa, de José Rivera, José Rivera, San Bartolomé, o martirio, de San Bartolomé, porque esto es lo que está a punto, de suceder, por parte de este sicario, de nuestra izquierda, el santo, aparece atado, en definitiva, en sus dos brazos, y este, pues va a intervenir, de una forma, tanto salvaje, obviamente, siempre lo es, este tipo, de actuaciones, pero en este caso, es bastante, más que evidente. La obra se encuentra, de Rivera, gran, grandísimo pintor, uno de nuestros, más grandes pintores hispanos, de todos los tiempos, se encuentra, les decía, en la National Gallery, de Washington, en Estados Unidos, es una de las joyas, que alberga, esa pinacoteca. Y otra joya, sin duda, mucho más conocida, por todos ustedes, será, sin duda, esta, fantástica, irrepetible, icónica, obra, como es, la rendición, de Breda. Estamos, precisamente, en un conflicto, entre España, y los Países Bajos, conflicto, muy sangriento, por cierto, en esos años, y que, actualmente, la rendición, de Breda, el cuadro, de las lanzas, es el nombre, por el que se le conoce, nos muestra, este aspecto, realmente, impresionante, nos deja, sin habla, los mil y un detalle, que tenemos aquí, el conjunto, de lanzas, verticales, o casi, en la parte derecha, del cuadro, los dos personajes, principales, uno de ellos, rindiéndole, la llave, de esa ciudad, Breda, en los Países Bajos, el otro, recibiendo, esa rendición, la presencia, del caballo, a nuestra derecha, otra serie, de lanceros, y personajes diversos, retratos, muy encomiables, muchos de ellos, en nuestra parte izquierda, un paisaje, con todas las posibilidades, belleza, y perfección, de los paisajes, de aquellas tierras. Realmente importante, importante, lo que es esta obra maestra, subrayo, de Diego Velázquez, que se conserva, cómo no, en el Museo del Prado, de Madrid. Museo, en el cual encontramos, y de este mismo autor, esta otra maravilla, este soberbio, fantástico, en todos los aspectos, retrato, retrato, ecuestre, de un personaje, muy importante, desde el punto de vista, histórico, el conde duque, de Livares, también, en el Museo del Prado, y, realmente, en mi modestísima opinión, tal vez, uno de los mejores, sino el mejor retrato ecuestre de Velázquez, que tiene unos cuantos, de una calidad extrema, pero este en particular, me parece formidable, y la forma es que está representado, mostrando al animal sobre dos patas, levantándose, erguido sobre ellas, y mostrando al fondo, un paisaje, de una calidad pictórica, realmente, única, irrepetible. Sigamos adelante. Otra obra, de unas características, muy diferentes a las anteriores, estamos en una obra, de un pintor, del que vemos, alguna representación aquí, Anton van Dijk, Anton van Dijk, también un pintor nórdico, trabajó, por aparte, de su vida, en la corte inglesa, nos ha dejado una producción, de gran valor, muy variada, de una extrema calidad, y en este caso, estamos hablando, de la titulada, Hermanas Timberley, que se conserva, en la actualidad, en la National Gallery, de Londres. Por lo tanto, una obra interesante, arquetípica, representativa, inequívocamente barroca, vean ustedes, aparte de la perfección, de rostros, del juego de la luz, soberbio, en este caso, con estas dos mujeres, vistas en posición, casi frontal, una sentada, la otra de pie, y que, en esta ocasión, constituye, una aportación, de un extremado interés, y valor pictórico, al siempre difícil, arte del retrato, del que tan buenas muestras, existen, a lo largo del siglo XVII. vemos un paso anterior, y veamos otra obra interesante, muy conocida, sin duda, por todos, o la mayoría, de quienes me escuchan esta tarde, como es este lienzo de José Rivera, lienzo de José Rivera, el martirio de San Felipe, el martirio de San Felipe, vean los detalles, los rostros, las disposiciones corporales, el contexto general, de la obra pictórica, la composición, el juego de la luz, pese a que estamos en un exterior, en este caso, importante, la extremada cavidad pictórica, de este gran maestro, del arte hispano, y que en esta ocasión, de nuevo, una vez más, se conserva en la actualidad, en el Museo del Prado de Madrid, donde hay una, insisto, buena muestra, de las obras de este pintor, que vivió, como todos ustedes saben, gran parte de su vida, en Nápoles, y donde realizó, muchas de las obras, que hoy nos dejan extasiados, en respecto a este pintor, sigo adelante, y claro, son palabras mayores, y he tenido que dejar fuera, ni se cuenta cuánto, esta maravilla, de las maravillas, como es, la ronda, de noche, de Rembrandt, es una obra, famosísima, cualquier, buen aficionado, a la pintura, la ha visto, una y mil veces, aquí y allá, en estas o aquellas reproducciones, del natural, en el lugar, donde se conserva, que en este caso concreto, es, una vez más, el Rijksmuseum, de Amsterdam, es una de las joyas, tal vez, la más valorada, por sus miles, y miles, de visitantes anuales, como es, esa gran, la gran, la gran pinacoteca, de Amsterdam, la capital, una, de las grandes ciudades, al menos, de Amsterdam, de Holanda. Nueva obra, características, muy diferentes, a la anterior, una escena festiva, en un interior, de una casa, bueno, una casa recargada, evidentemente, con características, de sus ocupantes, que simplemente, intuimos, un retrato colectivo, con actitudes, con mil y un detalles, que contemplamos, una y otra vez, y tratamos de ir, desentrañando, en la lectura, de esta obra, un juego de la luz, soberbio, que procede, de estos grandes, ventanales, de la izquierda, y que ilumina, esta fiesta, un poco, jocosa, en definitiva, de lo que, llama el título, el rey, Bin, que es este personaje, orondo, grueso, gran bebedor, evidentemente, como muchos, de los que la acompañan, que aparece, coronado, por algún motivo, evidentemente, que el autor, trata, de exponer, obra, formidable, en todos los sentidos, la fiesta, del rey, Bin, de, Jacob, Jordaens, otro de los grandes, pintores, holandeses, del 17, de un carácter, mucho más sencillo, mucho más, entrañable, no tan pretencioso, tal vez, como este, es este, extraordinario, lienzo, que es, de Bartolomé, Esteban, Murillo, que es, el niño, mendigo, que está, simplemente, bueno, pues, tratando de obtener, algún producto, sentado, y al sol, tras una ventana, fuertemente, iluminado, por el sol, el resto es oscuro, sobre el que destaca la figura correspondiente, y que se conserva, nada más, y nada menos, que en el Museo del Louvre de París. Sigamos adelante, y lo hacemos con una pequeña sorpresa, ya dicho, el tiempo disponible, me obliga a ser riguroso, con la selección, pero creo, haber acertado, ofreciéndoles, una visión, variada, y diversa, de un siglo, realmente, de oro, de la pintura universal. En este caso, mostrándoles, esta vista, de una obra, espléndida, dentro de su singularidad, que es, de vida, al pincel, de Diego Velázquez, que alcanzaba ya una madurez, encomiable, a estas alturas de su vida, y que es la Venus del espejo. Hay orígenes, hay versiones, de este mismo personaje, Venus y Cupido, etcétera, el niño sosteniéndole el espejo, en el que vemos reflejado, el rostro de Venus, Venus que aparece de espaldas, y que realmente, constituye, una obra, tremendamente valorada, por muchos aspectos, dentro de la producción, de Velázquez, cuya singularidad, tiene que ver, en algún sentido también, como no, claro, con la utilización, de un desnudo, que produjo, varios quebraderos, de cabeza, por parte, de la Inquisición, respecto a esta obra, tan singular, comparada con las otras, de su simple, y larga, e importante, pues, obra, muestra, de esas obras, como es esa Venus del espejo, Venus del espejo, que se encuentra, en la National Gallery, de Londres, National Gallery, de Londres, la National Gallery, atención, para los que tengan la suerte, de viajar, con cierta frecuencia, a Londres, bueno, pues ya saben, se van ustedes, a Trafalgar Square, y allí tienen, la imagen inconfundible, y el gentío, que evidentemente, se agolpa, en sus puertas, para ver, los muchos tesoros, que conserva, esa pinacoteca. Y ahora, bueno, pues, nos ponemos todos de rodillas, y contemplamos, por enésima vez, la obra maestra, indiscutible, de Diego Velázquez, como es, Las Meninas, Las Meninas, no me hagan describirla, que ustedes lo sabrán hacer, sin duda, mucho mejor que yo, es una obra llena, de guiños, llena de aspectos interesantes, que nos llevaría, por otra parte, de un tiempo, del que no disponemos, desafortunadamente, la imagen de Las Meninas, de la infanta, en la parte central, esta niña, con ese vestido singular, Las Meninas, propiamente dichas, a nuestra derecha, el perro tumbado, en el suelo, en definitiva, pues, algunas personas, que las acompañan, los reyes, reflejados, en el espejo, del fondo, la parte central, en los que vemos, pues, sus bustos, un tanto diluidos, en definitiva, de los cuales, deducimos, que los reyes, se encuentran, de hecho, en realidad, donde estoy yo, ahora, por ejemplo, mirando esta obra, es decir, de espaldas al espectador, alejado, de todo este conjunto, aquí representado, objeto, de la atención, y de la pintura, de Diego Velázquez, el pintor, el autor, de esta obra, maestra, de todos los tiempos, que tenemos a la izquierda, un poco más atrás, y ante él, un lienzo, de enormes dimensiones, en el que está, pintando, ese retrato real, es una obra, soberbia, el juego de la luz, nos llevaría, a hablar un tiempo, del que no dispongo, de esta maravilla, de las maravillas, y, en definitiva, indicarles, como, creo que les he dicho ya, de obra que se encuentra, en el museo, del Prado, y que ha sido, objeto, de admiración, objeto, de reverencia, diría yo, por parte, de propios, y extraños, hay versiones, de esta obra, si quieren la anécdota, sin demasiado valor, pues desde Picasso, hasta el equipo, crónica, valenciano, pues hay versiones, de esta obra, que es una obra, maestra, absoluta, y rotunda, del arte, universal, una obra, que tuvo también, junto con algunas otras, de ese mismo autor, su influencia, su importante influencia, pues, que les diré, sobre, los impresionistas, de finales del XIX, franceses, que mostraban, expresaban, sin, reservas, pues su enorme, tremenda, inconmensurable, admiración, a este maestro, de maestros, que fue, Diego Velázquez. Demos un paso, adelante, y, vayamos, concluyendo, y concluiremos, por la puerta grande, por una de las muchas, puertas grandes, que hemos abierto hoy, con esta obra, soberbia, de Johannes Werner, el título, fácil de adivinar, La lechera, una escena cotidiana, sin ningún interés, ni gran de elocuencia, en general, oiga, pues una criada, vestida, en definitiva, para sus tareas de hogar, que está vertiendo la leche en un cuenco. Esta obra se encuentra en el Rijksmuseum de Ámsterdam. Es una obra, ante la cual, yo recuerdo, hace unos cuantos años, me quedé realmente absorto, sin poder articular palabra, porque mi tentación era adelantar mis dedos, no lo dicen, no se asusten, y tocar ese chorrito de leche, que emana del jarro, hasta ese cuenco. Realmente, algo tan simple, algo tan sencillo, la ventana, no puede ser más sencilla que todo eso, el juego de la luz, no puede ser, más clarividente, más efectivo, más, perfecto, de lo que vemos en esta obra maestra, que es la lechera. Otra obra de Werner, Werner es uno de los grandes pintores del XVII holandés, una treintena de cuadros en toda su vida, hay alguna película sobre él, pero, junto con esta, y he tenido que seleccionar, cómo no, pues ahí tienen ustedes otra extraordinaria, nada que ver con la anterior, pero, en definitiva, atención a los mil y un detalles, que observamos en otros lienzos, de este gran, gran autor, que fue Werner, que en este caso, lleva como título, La Copa de Dino, es un prodigio, de bienhacer pictórico, y al mismo tiempo, de ambigüedad, de carácter social, oiga una mujer, y bebiendo sola, y un caballero sirviéndole esa bebida, ahí pasa algo, y entonces, bueno, pues no nos importa demasiado lo que pasa, pero sí es realmente la perfección rotunda, absolutamente explícita, de este gran lienzo, de Johannes Werner, y acabemos, acabemos, de nuevo, con otra obra, que nos dejará, boquiabiertos, del mismo autor, Johannes Werner, La joven de la perla, La joven de la perla, vean ustedes los detalles, sin necesidad de que los fije yo, el rostro de esta joven, jovencísima mujer, su tocado, ese turbante, en definitiva, sobre todo, atención a ese colgante, esa perla, que lleva en uno de sus oídos, atención al negro, oscuro, absoluto, que hace resurgir, que refuerza, la calidad, de todo lo que estamos contemplando aquí, atención a sus labios, atención a sus ojos, atención, en definitiva, a sus pupilas, que brillan por alguna fuente de luz, situada a nuestra izquierda, y atención a esta nueva obra maestra, de este gran pintor holandés, Johannes Werner, obra, que podemos ver, en el Mauritswiss, de La Haya, como uno de sus tesoros más valiosos. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!